José de Jesús Corona ha sufrido una lesión en la falange del quinto dedo de la mano derecha y será baja por al menos ocho, ocho semanas no podrá estar en el arco José de Jesús Corona, el suplente natural, por supuesto jurado, pero está participando con México en los Juegos Olímpicos y entonces la oportunidad para que Guillermo Andrés Gudiño pueda, pueda cubrir los tres postes, pueda cerrar la persiana del campeón del fútbol mexicano, la máquina. A conocer más detalles, León Lecanda, quien hizo una excepción de Fútbol Picante, León te mando un fuerte abrazo, ¿qué es lo que se sabe? Ya recién se espera que sean ocho semanas más o menos de ausencia para Corona, ¿no? ¿Qué sabes León? Abrazo. Sí, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante, no solo ocho semanas, también se sometió a una cirugía para reparar justo el dedo meñique de la mano derecha, el capitán de Cruz Azul, y son ocho bajas las que tiene el técnico Juan Reynoso para enfrentar no solo el duelo del lunes contra Mazatlán, sino las primeras jornadas de la Liga MX en la defensa del título. Primero hay que decir, los dos jugadores que recibieron un permiso especial para continuar con sus vacaciones, los sudamericanos Jonathan Rodríguez y Yoshimaru Yotun. Después tenemos que hablar de los cuatro seleccionados mexicanos, el de la Copa Oro, Orbelín Pineda, y los tres que están en los Olímpicos, Roberto Alvarado, Sebastián Jurado, y por supuesto también Luis Romo como uno de los refuerzos. Y finalmente hay que decir los dos elementos que están en recuperación. En este caso, Adal, hablamos de Adrián Aldrete y también de José de Jesús Corona. Así que ocho bajas de estos jugadores, siete participaron en la final el 30 de mayo pasado, el partido de vuelta contra el equipo de Santos Laguna, solo jurado no vio actividad. Y de los ocho, Adal, cinco fueron titulares. Sí, seguro, decíamos en la primera hora de las ausencias que tiene América para este inicio de torneo, las que tiene Guadalajara, y entonces, por supuesto, también igual de importantes las que tiene la máquina de Cruz Azul. León, hoy hubo conferencia de prensa, ¿no? ¿Allá en la noria? Correcto, hablamos con Walter Montoya, apunta a ser titular por la banda derecha en la zona de ataque de este Cruz Azul, que tratará de arrancar con el pie derecho el lunes su defensa del campeonato de liga frente al Mazatlán EFS. Vamos a escucharlo. Una pérdida importantísima, todo lo que significa Chuy para el grupo, para nosotros, pero bueno, creo que también tenemos una variante de Woody o a quien le toque, ¿no? Creo que tienen máxima confianza de todo el grupo, creo que son grandes arqueros, tanto Woody como Seba, como los chicos que vienen por ahí de abajo, que son grandes arqueros y tranquilamente pueden atajar. Y por eso digo que es súper importante arrancar ganando el torneo, porque ya si nosotros ya no ganamos o pasa algo raro, ya se va a avalar seguramente otra vez de algo. Y si queremos ser un equipo de época, nosotros no podemos bajar ni un segundo, no podemos bajar nada, no podemos desviar. Y nada, por eso estamos trabajando al 100%, concentrado creo que... Un Walter Montoya que volvió el torneo pasado a Cruz Azul, estaba transferible hasta el 31 de enero, no le encontraron equipo. Es un jugador que es de los más longevos en la institución, no hay que olvidar que llegó en el 2017, todavía de la mano de anteriores directivas. Y por cierto, como dato anecdótico, Adal cambió el número 9 por el 32, un número en el dorsal que le gusta mucho y que ha utilizado en su carrera en Argentina. León, yo tengo muy mala memoria, recuérdame, porque tengo ese flash, ese recuerdo de Gudiño atajando una serie de penales, siendo fundamental. Fue en un torneo de Copa, de CONCACAF, Liga de Campeones, donde mostró lo que decía yo hace rato, que tenía realmente condiciones importantes como arquero. Sí, y le tienen mucha confianza, fue en Copa, le tienen mucha confianza, no ha debutado Andrés Gudiño con Cruz Azul en Liga MX, pero sí ya ha jugado Liga de Campeones de CONCACAF, ha jugado Copa MX, como bien dices, ya tuvo esa serie de penaltis muy recordada también por Cruz Azul. Y lo que han dicho todos es, bueno, a ver, sí estaba llamado a ser Seba Jurado, qué mala suerte, ¿no? Para Jurado, de repente se le abre la puerta después de la renovación de dos años de Jesús Corona con la máquina, y está entre los jugadores descartados, digo, la convocatoria de 22, pero entre los jugadores que están en la tribuna en los Juegos Olímpicos, difícilmente, si no pasa algo raro con Memo Ochoa y Luis Malagón, va a poder jugar. Y ahora es el turno del tercer arquero, Gudiño, y por supuesto es parte de lo que va a tener que trabajar Juan Reynoso para ver cómo arranca este torneo, porque las ausencias no van a ser solo para el 31, Adal. Estamos hablando de que vienen para varias jornadas, ¿no? La recuperación de Corona, la rehabilitación todavía de Adrián Aldrete, el regreso de Yotun y del Cabecita Rodríguez, y por supuesto la vuelta de los seleccionados mexicanos. Y la oportunidad también para que en el banco pueda venir un arquero de alguna sub, ¿no? Porque además Allison se fue a Celaya, lo que decías de Jurado, además, tendrá que venir un jovencito a recibir esa oportunidad en el banco. León, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendiente.